muy buenas noches este tiempo casi de verano un pleno otoño tiene ya ahora sí las horas contadas a partir de mañana no es que vaya a entrar el frío pero sí que hablaremos ya de temperaturas mucho más acordes a la época del año dos del país no solamente en el estado del cielo sino también en las temperaturas fíjense aquí el sistema frontal bien marcado atravesando el noroeste de esta mañana dejando esas lluvias copias as persistentes en galicia las próximas horas seguirá su avance y esta próxima noche mañana por la mañana dejará un algunas lluvias ya más debilitadas en áreas de león de zamora de vallaurí de salamanca sistema central en extremadura otras en el centro bastante débiles y dispersas y ya al final del día tendrá a remitir en este sector y se concentrarían básicamente en áreas de cantábrico oriental incluso en el pleno occidental con nubosidad variable en la vertiente mediterránea nubes bajas también en amplias zonas del interior y este peninsular poco nuboso en baleares igual que en canarias con algo de calima y las temperaturas tras el paso de ese sistema frontal comienzan a decaer hablaremos de un descenso en principio mañana de hasta 8 grados menos con respecto a las máximas esos y tan elevadas de hoy especialmente se notarán en el interior norte en el cantábrico oriental donde hoy han vuelto de nuevo un día más a superar insólitamente los 30 grados para mañana sin embargo cambio drástico no pasarán de 19 en santandero y 30 también lo mismo en el país pasco en puntos de bilbao de san sebastián por debajo de los 20 ya en zonas del centro mitad norte y aún algo elevadas en áreas del sureste y también en el archipiélago olear a esperas de que para el lunes el arranque de la semana sigan decidiendo sus temperaturas máximas en buena parte de españa también las mínimas sistema frontal para arrancar la semana el lunes segunda mitad del puente dejando lluvias ya también atravesando gran parte del centro el martes a partir del martes previsiblemente volveremos de nuevo a un tiempo seco pero más fresco en buena parte del país seguimos con más en unos segundos ahora sí cambios en el tiempo a partir de mañana y no podemos irnos y recordarles también ese cambio en el tiempo el horario del reloj a las 3 de madrugada tendrán que ser las dos una hora menos en canarias feliz noche y hasta mañana